Palabras, palabras, palabras. El podcast sobre palabras. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Borja Odriozola y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras, el podcast sobre palabras. Y hoy vamos con el episodio 101, como los dálmatas. O como los irregulares del verbo ser. Bien, antes de empezar quería contarte algo. Si estás suscrito a mi newsletter entonces probablemente ya lo sabes, pero estoy creando un juego de rol. Es decir, un juego en el que vas a interpretar a un aventurero en un mundo fantástico y lo mejor de todo es que este juego va a ir dirigido a estudiantes y a profes de español. No quiero contarte nada más todavía. Solo te adelanto tres cosas. Va a ser muy divertido, va a ser muy loco y los primeros que podrán jugar serán los suscriptores de borjaprofe.com. Apúntate y serás el primero en saber cuándo está disponible. Bien, ahora sí vamos con la palabra del día. La palabra de hoy nos la trae Jimena y es interesante en varios niveles distintos, como podrás comprobar enseguida. Y la palabra es... Hola Borja, ¿qué tal? Habla Jimena, la profe de español para expats aquí en Madrid. Oye, por fin se me ha ocurrido una palabra para tu podcast. Es una palabra muy mexicana que usamos mucho en México, muy coloquial, pero tampoco es de las que se lo puedas decir a tus padres. La palabra es way. Espero que puedas ponerla en el podcast, averiguar de dónde viene, qué significa, cómo se usa, etcétera. Y nada, te mando un abrazo. Hasta luego. Otro abrazo para ti, Jimena. Como bien ha dicho, Jimena es profesora de español para expats que van a vivir a Madrid. Así que, si es tu caso o conoces a alguien en esas circunstancias, puedes encontrar la web de Jimena en la descripción de este episodio. Escríbele porque además es súper maja. Bien, vamos ahora con la palabra way, que me encanta cuando me enviáis este tipo de palabras porque son como un campo de minas. Estoy seguro de que después de terminar el episodio, alguien me escribirá y dirá, no, Borja, way no significa eso exactamente. En realidad lo usamos para... Así que, por favor, como no soy mexicano, tenedme un poco de paciencia y te voy a explicar los usos que yo conozco y que he encontrado de la palabra way. Así que, ¿qué significa esta palabra? Pues lo primero que debemos entender es que se utiliza principalmente en México. Es considerado un mexicanismo. Y way way significa persona tonta, persona estúpida. ¿Por qué? Porque way proviene de buey. Un buey es un animal, es un bovino, un toro, digamos, solo que un toro al que castraron cuando alcanzó la madurez sexual. ¿Y qué pasa con los bueys? Pues que se utilizan para engordarlos y utilizarlos como animal de carga. Los consideramos animales, pues tal vez un poco lentos, no sé si estúpidos. Me parece un poco injusto eso con los pobres bueys, pero en fin, que de buey pasó a way. Y de ahí el insulto. ¿Pero es exclusivamente un insulto? Que va, en absoluto. Es posible que hayas escuchado la frase qué onda way, que significa algo así como qué tal o qué tal estás, dicho de una manera coloquial. Con way ocurre como con tantos insultos que dependen muchísimo de su contexto y de la persona a la que te estés dirigiendo. Hace poco hablamos de la palabra payaso, que es una profesión. También se puede usar para decir a alguien cariñosamente que está haciendo el tonto o puede ser uno de los peores insultos posibles. Pues way, aunque originalmente es un insulto, también puede usarse para decir amigo o compañero. Pero solo en México, ojo, es una palabra muy muy regional. Es algo similar a lo que ocurre en España con la palabra tío o tía, que además de un miembro de la familia, también la usamos para hablar de un compañero o alguien cercano, de manera coloquial. Y te voy a contar algo gracioso. Y es que en España, cuando alguien quiere imitar el acento de México, siempre va a incluir la palabra way o va a decir que qué onda way. Y precisamente es por esto que te estoy contando, porque es una palabra que tenemos súper súper asociada a México. Y claro, estoy seguro de que muchos españoles piensan que no tenemos palabras que repetimos sin parar. Pero sí que las tenemos. Y si no, pregunta a cualquier hispanoamericano que casi seguro que te va a decir las palabras hostia, tío, macho, joder. ¿Por qué te cuento esto? Porque si te hace gracia la palabra way y la utilizas para imitar a alguien de México, prepárate porque probablemente hará lo mismo contigo. Y eso es todo por hoy, way. No, lo siento, no me sale natural. Pero en fin, que si quieres que te avise cuando publique el nuevo episodio o tenga más contenidos chulos, suscríbete a borjaprofe.com. Además, podrás enviar tus palabras para que les dedique un episodio. Apúntate, no me seas way. Mira, esto sí me ha salido más natural. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Ojo, no confundas way con guay. ¿Y qué es guay? Pues me alegro de que me hagas esa pregunta. Envíamela al podcast y te lo cuento.